Sonora loca Pa' que goce mi cumbia Con ritmo y sabor Con ritmo y sabor Pa' que suene la conga Y que suene el timbal Pa' que suene la conga Y que suene el timbal Pa' que suene la conga Y que suene el timbal Pa' que suene la conga Y que suene el timbal Conga, y mal Conga, y mal Para que suene la conga, y que suene el timbán Para que suene la conga, y que suene el timbán Para que suene la conga, y que suene el timbán Para que suene la conga, y que suene el timbán Conga, y mal Conga, y mal Música Música